Neymar ha declarado este martes en Madrid ante la Audiencia Nacional durante más de hora y media para esclarecer si se produjeron irregularidades en su fichaje del Santos al Barça en verano de 2013. También han declarado con él su padre y representante, así como también el presidente del Club Catalán, Josep María Bartomeu, y el expresidente Sandro Rossell. A las puertas de la Audiencia Nacional, división de opiniones respecto al caso del brasileño, que también ha despertado mucho interés en su país natal. Hay muchos vehículos de comunicación en Brasil, es un jugador muy amado por los brasileños, pero existe una desconfianza, una curiosidad, al menos, en entender exactamente todo lo que sucedió en esta transacción con Barcelona, de entender si hubo algún tipo de fraude, alguna negociación excusa, porque todo este tema de fraude, de corrupción, está mucho en evidencia en Brasil. Yo creo que todavía es cedo para nosotros saber, Hugo, aquí está en una fase inicial de instrucción, yo creo que los brasileños todavía no tienen una opinión formada sobre lo que va a suceder aquí con este caso. El futbolista del Barça se ha marchado de Madrid sin hacer declaraciones, pero sí ha repartido autógrafos entre los aficionados presentes en la Audiencia Nacional. Gracias. 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 Gracias.